La séptima edición de los premios Mariana Pineda por la igualdad entre hombres y mujeres se han celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. De esta forma Granada homenajea la figura de Mariana Pineda, una liberal del siglo XIX que murió luchando por la igualdad de la mujer. Al comienzo del acto se ha repasado la vida de Mariana Pineda así como su labor reivindicativa sobre los derechos de la mujer. Con estos premios se celebra el Día de Mariana Pineda y se fomenta la igualdad de género. Reconocemos la labor de mujeres de forma individual que hayan hecho, tengan una trayectoria y hayan luchado por la igualdad entre mujeres y hombres y también una modalidad colectiva, de la acción colectiva que siempre recae en alguna asociación, colectivo de mujeres. Entre los premiados la pianista y directora de orquesta Azucena Fernández Manzano ha sido obsequiada con el galardón individual por su carrera musical, pionera en un sector tan masculinizado como el de la música. La necesidad de que tengamos también visibilizar mujeres es también la música, que normalmente las direcciones de la orquesta están copadas por los hombres, pero Azucena es un ejemplo y además lo lleva a gala el hecho de ser una mujer que está ahí. La Asociación de Mujeres al Alba y el Instituto de Investigación de Estudios de las Mujeres y Género también han sido premiados debido a su labor diaria por la igualdad. La institución ha mostrado su apoyo a la última víctima de violencia machista que fue apuñalada por su expareja la semana pasada y que aún continúa en la UCI.